Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, el vídeo de hoy va a ser algo distinto, algo novedoso Algo que se me ha ocurrido hace relativamente poco y que creo que os puede gustar bastante Pero bueno, antes que nada quería comentaros que estoy grabando esto el domingo Puede que notéis la voz un poco cambiada Eso es porque el sábado tocó salir de fiesta y bueno, puede que no me escuchéis como de costumbre Puede que me notéis la voz un poco más cascada Así que bueno, son efectos secundarios de la resaca Así que no os preocupéis porque no me pasa nada en la voz Simplemente estoy de resaca y espero que no se note demasiado en este vídeo Así que nada, como habéis podido leer en el título Va a ser un vídeo relacionando a los youtubers de habla hispana Que suelen subir Hearthstone más conocidos con cartas del juego Con cartas que podemos encontrar actualmente en Hearthstone Son cartas legendarias, esbirros todos Y lo que he hecho pues es seleccionar a los 8 youtubers actualmente más conocidos de habla hispana Y relacionarlas con 8 cartas que encontramos actualmente en Hearthstone De cualquier modo, tanto estándar como salvaje Cualquier carta del juego Así que bueno, espero que nadie se ofenda con este tipo de contenido Yo creo que no Lo aviso más que nada porque siempre te encuentras gente de todo tipo Muy fanática Igual relacionas a su youtuber favorito con carta Con alguna carta que igual no le gusta demasiado Y simplemente esto lo hago por subiros un contenido algo distinto Y hacerlo siempre desde el respeto O sea, yo no tengo ninguna mala palabra para actualmente Ningún youtuber de habla hispana que sube contenido a día de hoy Porque personalmente me parece una comunidad muy sana Y son todos gente de puta madre, la verdad Y que a su modo pues nos divierten a todos O sea, a mí incluido, vamos Actualmente veo menos, consumo menos youtube que igual antaño Porque igual tengo menos tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que de vez en cuando Suelo ver vídeos de algunos de estos youtubers que vamos a ver a continuación Los youtubers que he seleccionado son 8 Son Feeling, Josemi, Atlas, Harry Potter, Jacobo, Dam Y bueno, Krigami y Snoody Bu Son todos bastante conocidos Todos llevan bastante tiempo, la verdad Y salvo igual quizás Snoody lleve menos tiempo Pero bueno, enseguida es una persona que se ha dado a conocer muy pronto Luego hablaremos de él Hablaré un poquito de todos ellos Que personalmente me parecen todos muy buena gente Y vamos, sí Y no tengo absolutamente nada malo que decir de ninguno de ellos Así que nada, vamos a pasar con... Vamos a hablar del primero que tenemos aquí en pantalla ya El señor Feeling ¿Qué decir de Feeling, no? Bueno, todo lo que... Prácticamente casi todo, no voy a decir todo, ¿no? Porque bueno, todo es decir bastante Pero gran parte de lo que sé de las arenas Es gracias a Feeling O sea, es... Este youtuber a mí me ha enseñado un montón de cosas Fue uno de los pioneros de YouTube Subiendo contenido de Hearthstone y tal Fue de los primeros más o menos O sea, también estaba, pues bueno Frodo Bolsón, Josemi También es gente que lleva mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero Feeling, sin duda Es una persona que a mí personalmente Joder, perdona Me ha ayudado bastante en la arena Ganando, pues eso Me ha ayudado a ganar experiencia en la arena Y con bastante contenido Bueno, aparte de las arenas también Subiendo los mazos que suele subir, ¿no? Suele subir mazos meta Suele subir un contenido bastante variado y equilibrado A mí personalmente me gusta bastante Os lo recomiendo encarecidamente Porque es un contenido, pues bueno Bastante, bastante variado Os recomiendo a todos personalmente O sea, a mí no os puedo decir Os recomiendo uno más que a otro A mí personalmente me gustan todos Lo he relacionado con Ragnaros Básicamente porque es el campeón actual De la Liga Ragnaros Para el que no lo sepa, ¿no? Es una liguilla así de Hearthstone Que suelen competir, pues bueno Jugadores de Hearthstone a nivel nacional Bastante conocidos y bastante buenos Y actualmente, pues es el campeón de esta liguilla Y creo que sigue vivo para Esta temporada sigue ahí Para poder aspirar a volver a ganar El título de la Liga Ragnaros otra vez Así que bueno, le he relacionado con El Señor del Fuego por este motivo Básicamente también es una carta muy muy potente Una carta que bueno Actualmente ya no la tenemos en estándar Pero es una carta muy muy potente Que la tuvieron que pasar al Salón de la Fama Por ese motivo, ¿no? Porque era un coste 8 obligatorio En todos los, todos, absolutamente todos los mazos Salvo los mazos agresivos, ¿no? Pero en todo mazo mid-range o control Se llevaba esta carta porque era una brutalidad Así que bueno El Señor Filling le ha asignado Al Señor del Fuego Básicamente por ese motivo Porque actualmente es el El campeón de la Liga Ragnaros Podéis dejarme en los comentarios Pues bueno Que carta le hubieseis asignado vosotros Si estáis de acuerdo Si no Perfectamente Pero más que nada Desde el respeto siempre O sea, no quiero hateo ni nada ¿Sabes? O sea, ni Porque uno te caiga mejor que otro No tienes por qué Ni faltar respeto ni nada O sea, eso lo aviso Porque sí que es cierto que hay gente Pues que Es muy fanática Y bueno Y siempre Igual Tiene preferencias por uno o por otro Pero Siempre que se haga desde el respeto y tal Te pueden gustar uno más que otro Pero bueno Así que nada Vamos a pasar con el siguiente Josemi Otro que también Lleva bastante, bastante tiempo en YouTube Y no solo en el mundillo de Herston También tenía un canal alternativo Que bueno Actualmente ya no sube tanto contenido Pero Sí que es cierto que Que también tenía otro canal Y bueno Bueno Que en YouTube es bastante, bastante conocido En resumidas cuentas A mí personalmente en esta foto Me recuerda un poco a Pabel No sé, no sé vosotros Luego a ver No, no se parecen Pero en esta foto Me recuerda un poco No sé No sé a vosotros A ver En principio lo iba a relacionar con otra carta Lo he relacionado con Molino Era muy obvio Esta es bastante, bastante obvia Todos aquellos que le sigáis un poco A Josemi Pues perfectamente De sobra sabéis Que Molino Tormenta de Mana En el canal de Josemi Es un icono Es un icono Ya desde hace bastante, bastante tiempo Lo iba a relacionar con A la Muerte De primeras Por no poner una carta tan, tan obvia Lo iba a relacionar con A la Muerte Porque creo que es de los jugadores que O sea, de los pocos jugadores Que siempre juega O suele jugar en torno a un A la Muerte Me resulta bastante, bastante curioso La verdad Y de primeras Lo iba a relacionar con A la Muerte Más que nada Por no poner una carta tan, tan obvia Pero siendo Molino Tormenta de Mana Un icono tan, tan relevante En el canal de Youtube De Josemi Pues al final Le hemos, le he asignado A Molino Tormenta de Mana Porque realmente pues Es, es la carta Que le, que le corresponde Sin ninguna duda Bajo mi punto de vista Y bueno Que deciros de Josemi También otro de los pioneros De, de, de Youtube A mi también Me ha enseñado mucho, mucho, mucho Todos me han enseñado Bastante O sea Al final Yo me quedo con lo mejor De cada uno Y, y Josemi La verdad es que bueno Sube un contenido también Bastante, bastante variado Sube Mazos divertidos Es divertido Y, y bueno A nivel competitivo También Ha hecho sus pinitos Así Bueno En, en algún En algún que otro torneillo Y tal Así que bueno También está en En el equipo de Evan Bueno Hasta donde yo sé ¿No? Creo que estaba en el Valencia De Hearthstone Así que bueno Es un, a mi me parece Un Youtuber bastante, bastante Completo Y que deciros ¿No? Que deciros de él Pues es el Youtuber De habla hispana Con más suscriptores Actualmente ¿No? Personalmente Me parece Un tío de puta madre Y, y quitando el Pues que tenga Más o menos suscriptores Me parece también Un tío que Que bueno Que me parece un buen tío Sinceramente Todos me parecen Buena, muy buena gente Ya lo he dicho No puedo decir nada malo De, de ninguno de ellos Porque A día de hoy No tengo nada Que echar en cara A ninguno de ellos No sé Personalmente Así que bueno Con este Yo también Me gustaría Que a todos O sea A todo Youtuber Que os guste Apoyadlo O sea Ya sea Compartiendo sus vídeos A ver De forma económica Si os lo podéis permitir También Si no Pues apoyando sus vídeos Es suficiente Muchas veces Compartiendo Dando like Les ayudas a crecer Y a creer en lo que hacen ¿No? Porque Youtube Actualmente No atraviesa Una de las mejores épocas Y vivir de esto Es bastante Bastante complicado O sea Creo que Si os gusta algo Demostradselo Porque puede que Hoy lo tengas Pero puede que mañana Por circunstancias Puede que ese Youtuber No esté ¿Sabes? O sea Hoy le tienes Y mañana no le tienes Nunca se sabe Nunca se sabe Puede que igual Puede que igual Se tenga que poner A trabajar O No sé O que por Por diversas circunstancias A ver Que puede que Muchos Igual Muchos Youtubers Que suben Hurston Están trabajando Y lo pueden Compatibilizar Pero hay otros Que igual No pueden Porque Youtube Les come mucho tiempo O Bueno Y que quizás Si el día de mañana Youtube No les reporta Una cantidad De dinero Lo suficientemente Interesante Como para Seguir con eso Conseguir con Youtube Y lo tienen que dejar Más de lado Y suben No tienen tanto tiempo Para subir contenido Entonces Es bueno que Si os gusta Un Youtuber Se lo demostréis De una forma u otra ¿No? Pues eso Compartiendo sus vídeos Dando like Insisto bastante en esto Porque hoy le tienes O sea Hoy Estás viendo sus vídeos Pero mañana Por circunstancias Por Por falta de tiempo Por Por vete a saber qué Porque ha perdido la motivación Porque se ve Estancado Porque tal No sube más vídeos Si te quedas sin él Entonces Tanto O sea Estoy aquí enfocando Justo a Josemi Pero Puedo hablar de cualquiera O sea De mí incluso De cualquiera De los Youtubers Que vamos a ver aquí O cualquier Youtuber En general Si os gusta Demostrárselo Demostrárselo Porque es bastante importante Para nosotros Bastante Bastante importante Puede que haga un vídeo En base a Para que Para que más o menos Hagáis una idea De cuánto se puede ganar En Youtube Si es Si es realmente Una afición O es un negocio Esto Probablemente lo haga Así que nada Bueno Vamos a pasar con el siguiente Tampoco me quiero enrollar demasiado Pero bueno Soy una persona Que se lia a hablar Muy fácilmente Así que bueno Vamos a hablar Del bueno de Atlas A mí En lo personal Ojo Os voy a hablar De mi opinión Si Si me quiero partir el culo O sea Si busco divertirme y tal Es el Youtube El Youtuber Que más gracia me hace De Relacionado con Herston Vamos Es el Youtuber Que sin duda Más gracia me hace O sea Esto es muy personal ¿No? Puedes Puede El humor Ya sabéis Que es algo muy personal Mi humor Es bastante Bastante No sé No sé cómo decirlo Es un humor Un poco absurdo Atlas es un poco Muy de poner caras No sé De editar los vídeos De tal forma que A mí personalmente Me hace mucha Mucha gracia Es O sea Sin duda Atlas es el Youtuber Que más me hace reír A mí En lo personal En lo personal Es el Youtuber Que más me hace reír Y como podéis ver Pues bueno Lo he relacionado Con Con el Alcalde Trago Nublo Es la carta O sea Ha habido con gente Que no he tenido Muchas dudas A la hora Ha habido Si ha habido gente Que me ha costado más Relacionarle Con alguna carta Pero con Atlas Es que no he tenido Ni la más mínima duda Y con el siguiente tampoco ¿Por qué? Porque El Alcalde Trago Nublo Bajo mi punto de vista Es la carta más loca Del juego O sea Sin ninguna puñetera duda Es una habilidad única No hay nada similar O sea No sé Algo Algo similar Podría ser una redirección El secreto del cazador O algo así Pero por lo demás Es una habilidad Muy muy especial Muy loca Muy muy loca Y define muy bien A Atlas Esta carta Es que es perfecta Es que le va Como un guante Podría igual Haberle puesto También El Toga floja Este El esbirro Este de la última expansión Y tal Pero no sé El Alcalde Creo que le define Bastante mejor Porque es una carta Loquísima Loquísima Como él A mí me parece Uno de los youtubers Más locos Que hay Y bueno A ver No Puede que a nivel O sea A nivel competitivo Pues bueno Evidentemente No es Igual Uno de los mejores youtubers El mismo lo sabe Pero sin duda O sea Si te quieres partir el culo A mí en lo personal Es que Me gusta muchísimo Muchísimo Pero ya no solo de Hearthstone Es que He visto algún vídeo También de él De otros juegos Que ni tan siquiera He jugado Pero es que Por cómo Pues por sus Por las cosas que dice Por lo bien que edita Los vídeos y tal A mí personalmente Me parece un tío Que me hace reír Bastante Sinceramente Así que nada Vamos a pasar Con el siguiente Que también es Bastante Bastante similar Con Carly Tampoco he tenido Ninguna duda Perdonad por la Por la foto No he encontrado Ninguna Ninguna Así que se le vea mejor En internet Full HD Como podéis ver ¿No? La foto Bueno No he encontrado ninguna Así que se le pueda ver mejor Pero bueno Ya más Más que nada Le conoceréis todos Jugué una partida con él Además en mi canal de YouTube La podéis ver Que curiosamente Aparecía ahí Como Enfrentándome con una persona Que a veces te sale Como Desconocida Como que no sale su nombre Y luego resultó ser Harry Potter Una partida bastante Bastante épica Que tenéis en mi canal Y que sin duda Os gustará Seguro A todos aquellos Que no hayáis visto Todavía esa partida Bueno Con otro de los youtubers Que no he tenido Ninguna duda Seleccionando la carta Jock Saron Jock Saron Es sinónimo De Harry Potter Es sin ninguna duda ¿No? Por la multitud De veces Que ha utilizado Esta carta En sus mazos Por lo loca Que es en sí Como el alcalde Es una carta También muy muy loca Tiene mucho potencial Es una carta Que tuvieron que nerfear Porque 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 estaba rota O sea Es que Al principio Yo Es una carta Que cuando la analicé O sea Cuando Cuando la vi Dije Esta carta Esta carta Los jugadores competitivos Esta carta No la van a jugar Porque Es una carta Que es 100% RNG Y los jugadores Competitivos Son anti-RNG ¿No? Son O sea No les gusta Poner en manos Del RNG Partidas ¿No? No les gusta Depender del RNG Para ganar ¿No? Les gusta más Controlar la situación Y sentir El El hecho De que están Controlando la partida ¿No? Pero esta carta Resultó Que Estaba rota Es que Es que Estadísticamente Era muy probable Que hiciese Que hiciese ciertas cosas Que te beneficiase Que limpiase la mesa Que te diese Robo de cartas Que bueno En definitiva Que hiciese 100.000 locuras Por eso la nerfearon Porque Estadísticamente Era muy probable Que Que le diese La vuelta a la partida Y que Y que te saliese Muy muy bien ¿No? Y bueno ¿Qué decir del bueno de carry? Pues Otro canal Que os recomiendo Muchísimo Todos a día de hoy Os recomiendo Muchísimo Los ocho Pero bueno Carry pues Muy del estilo De atlas También Muy del estilo Sin ser del estilo ¿No? Porque bueno A nivel así De creación De mazos Harry Potter Es bastante Peculiar Sube mazos Muy distintos Al resto Eso me gusta mucho Que la gente Pues suba mazos Así originales Que Que sean distintos ¿No? No No que sea un poco Pues lo que sueles ver En ladder Que sean mazos originales ¿No? Barajas que se crea él Barajas Muy muy atípicas Que de primeras Dices Esto no funciona Esto no puede funcionar Y luego Ves que sí Barajas muy divertidas Es divertido También ¿No? Bueno Me parece Me parece También bastante completo Sinceramente Y que Que sin duda Os recomiendo Encarecidamente A todos vosotros Este canal Vamos Sin ninguna duda Así que bueno Vamos a pasar Con el siguiente Jacobito El conete Que deciros ¿No? También Pues bueno Cuando habéis Cuando habéis visto la carta Pues me imagino Que Que ya Que ya Que ya la habéis relacionado Con él ¿No? Actualmente está un poco Desaparecí de Youtube Por lo que me consta Está un poquito Quemado del juego A ver Es algo que suele pasar Y más En el competitivo Y demás ¿No? El mundo competitivo En Hearthstone Hay veces que es Bastante bastante Desagradecido Y pues Acabará bastante Quemado del juego Así que bueno ¿Por qué lo he relacionado Con parches? ¿No? Para todo aquello Igual que Para todos aquellos Que igual No No le sigáis mucho Pues bueno Es conocido mundialmente Por Por tener la mala suerte De siempre robarse Parches En lugar de que Te lo invoque Un pirata ¿No? Y que ya te salga Del mazo O sea Siempre Ese punis Siempre le acompañará Bueno A ver Ya no Porque Es una carta Que bueno La han pasado Ya Bueno La han nerfeado ¿No? Y pasará A formato salvaje Dentro de muy poquito Y bueno Pues eso Esta carta La acompañará Siempre Y bueno Siempre Siempre Un poco Acompañando También esa mala suerte Que Que le caracteriza ¿No? Muchas veces Evidentemente Que Que esta carta Es muy Muy Ha sido muy Muy potente Ha marcado el meta O sea Hasta Hasta que Hasta que ha sido nerfeada O sea Esta carta Desde que salió Hasta que fue nerfeada Marcó el meta Marcó el meta En multitud En multitud de mazos Se llevaban los piratas Solo por esta carta Y como podéis ver Además Está Está Sin Yo la he querido poner Sin nerfear Por 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 lo que ha sido Esta carta Porque es que Esta carta Ha sido Ha sido Que decir No sé Ha sido algo Muy 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 potente En Hearthstone Muy 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 potente O sea El motivo De meter piratas En tus mazos Era solo Por esta carta Solo Absolutamente Solo por esta carta Muy muy potente Sinceramente Y Y la han tenido que nerfear Básicamente Porque Porque en salvaje Estaban viendo Que esto iba a ser un pepino Que es que esto Esto Se iban a seguir jugando Piratas Hasta Hasta el fin de los tiempos Si esta carta No la tocaban Entonces Les ha tocado tocarla Por Por ese motivo Y arraza lo mismo Arraza lo mismo Han visto que Que sí Que era una carta Que bueno La pasamos a salvaje Y bueno El problema Se Se va No No De eso nada O sea Esta carta Si no la nerfeas Esta junto con raza Y con cartas de ese estilo En salvaje Iban a seguir siendo Muy muy potentes Y se iban a jugar Hasta que Hearthstone Desaparezca Del mundo O sea Iban a seguir siendo Cartonazos Hasta Hasta el fin de los tiempos Entonces por ese motivo Las han tenido que 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 nerfear Aunque pasen Al Formato salvaje Que deciros también De este canal Pues bueno Un canal también Muy muy completo Es una persona Bastante También competitiva Compite En torneos De Hearthstone Bueno Con lo que respecta Al Hearthstone Le dedica bastante Bastante tiempo Al mundillo competitivo Y bueno Suele subir bastantes Barajas también Competitivas A mi personalmente Pues me gusta también Bastante 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 Suele streamear En Twitch Todos los días Así que bueno Sobre creo que A media tarde Le tenéis ahí en Twitch O sea que También si Si podéis Si os gusta Y le podéis dar Todo el apoyo Que 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 creáis conveniente Pues ahí está También más que nada Porque sería una pena Que Perder a un youtuber De esta talla Y de este nivel Perderlo Sería Sería una pena O sea Porque igual Pues está un poquillo Más desmotivado Que antes Pues por el juego En sí Porque Pues eso Muchas veces Atravisas igual Malos momentos En el juego O lo que sea Y te cansas del juego Yo he tenido también Esos momentos De decir Si este juego Es una puta mierda Si Si No sé ni para qué juego A estos Y tal Pues evidentemente Así que bueno Vamos a pasar Con el siguiente Que decir Del bueno de Dam Que deciros Tampoco he tenido Ninguna duda Relacionando a Enzot Con Con el bueno de Dam Sin ninguna duda También Otro youtuber Que lleva muchísimo tiempo Jacobo también Todos Atlas también Carrit Todos llevan bastante Bastante tiempo Salvo Bueno Salvo Snuddy Que luego Luego comentaremos Que no es Igual es el que menos tiempo lleva De todos los que Podemos comentar Que deciros Pues bueno A mi personalmente Es un youtuber Que me gusta mucho Mucho Es el típico Es el típico tío Que ya solo cuando Le oyes hablar No solo de Hearthstone Sino de otro tipo De juegos Es el típico Es la típica persona Que tiene una Una visión De los juegos De cartas Muy amplia Que tiene mucho recorrido En los juegos de cartas Eso se transmite También a Hearthstone Cuando Sobre todo cuando Hace review De ciertas cartas Cuando analiza cartas Se nota O sea Que tú igual Tienes una perspectiva De una carta Lineal O sea Tú igual Es como deciros Tú ves un cuadrado Y tú lo ves De frente Tú ves un cuadrado Sin más Y él ve un cubo Con todos sus lados Es como Tiene una perspectiva De las cartas Mucho más compleja Que igual otra Gente Que yo incluido Eso es porque Por 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 todo O sea Por la cantidad De juegos de cartas Que ha Que ha Que ha mamado Por así decirlo Que ha Que ha jugado Es un jugador Que ha jugado También mucho a Magic Ha creado un juego De cartas Juega muchos A muchos Muchos juegos de cartas Ahora su enfoque Que le está dando al canal Es un poco enfocado A los juegos de cartas Que a mí personalmente Me gusta bastante Los juegos de cartas Magic me ha gustado mucho Entonces Es un jugador Que Le oyes hablar Y sabes perfectamente Que Que este tío Sabe Sabe de juegos de cartas O sea Sabe Sabe Porque Tú es eso Tú igual Das una Opinión O una perspectiva Sobre cierta carta Y él Aparte de tu perspectiva Ve otra Ve otra Que igual tú no ves Y esto se nota Se nota bastante También se nota en el juego La perspectiva Igual De ciertos plays También Es un jugador Que sabe Bastante Yo creo que En el competitivo Si hubiese seguido Hubiese tenido Un recorrido Una carrera Bastante Interesante Pero bueno El competitivo Pues Tienes que dedicarle Muchísimo Muchísimo tiempo Es como un trabajo Al final Entonces Tienes que Uno mismo sabe Si le renta Seguir O no Él ha hecho Sus pinitos En el mundo Competitivo Hearthstone Ha demostrado De sobra Lo que Lo que es capaz De hacer Y bueno Y poco más Que deciros Sinceramente Él actualmente Le está dando Otro enfoque A su canal Bueno Es totalmente lícito Porque es lo que le gusta Esto es Un Esto es un hobby O sea Esto Salvo Salvo para cuatro personas Tened en cuenta Que esto es un hobby Y esto no nos reporta Prácticamente Nada de dinero Absolutamente nada Probablemente Hago un vídeo Para que seáis conscientes De lo que De lo que puede ganar Un youtuber Como yo O bueno Igual O gente Pues sí Con No sé 40.000 O 20.000 Suscriptores O incluso 100.000 O 200.000 Me da igual Para que os hagáis una idea De De si se puede vivir de esto Si Si ganas algo Si no O sea Porque es Os Os llevaréis Muchos de vosotros Os llevaréis Las manos a la cabeza La verdad Os llevaréis Las manos a la cabeza Y Que deciros Si os gusta Lo que hace Si Si os gusta El nuevo enfoque Que le está dando A su canal Apoyadle Apoyadle Porque Es eso A nosotros nos gusta Sentir que Que estamos haciendo Lo correcto Que Que lo que nos Os gusta a nosotros Os gusta a vosotros Es algo Es algo bastante importante Que 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 bueno Que nos deis Vuestro apoyo Así que Si os gusta El contenido de Dan Pues estaría Bastante Bastante bien Que Que se lo demostréis Y bueno Vamos a pasar Con Krigan Ya solo nos quedaría Krigan Y Snoody Que deciros también De este jugador Que lleva mucho Mucho tiempo Igual Igual A ver Por tema de Igual De exámenes Y tal Porque Está estudiando Una carrera Creo Y bueno No sé si estaba estudiando Química o algo así No sé exactamente Pero bueno Igual hay veces que Tiene Periodos de inactividad En Youtube Y tal Pero bueno Si que es un youtuber Que lleva muchísimo Muchísimo tiempo Y sube vídeos Y desde hace Bastante tiempo También sube arenas Es bastante completo En este aspecto Sube bastante Bastante de todo Lo he relacionado Con Jaraxus Un poco Porque creo que Es la carta Que le gusta Y bueno Dancalo Lo he relacionado Con Enzod Para Volviendo un poco Al tema de Dancalo Lo he relacionado Con Enzod Porque bueno Es el tío más greedy Que podéis conocer Y más que nada Porque suele incluir Enzod En muchísimas Muchísimas barajas Que suele jugar Así que bueno Jaraxus Que decir de Jaraxus El rey del Balue Lo iba a relacionar Con Filling También Porque A Filling Se le denomina También el rey del Balue Más que nada Jaraxus Lo he relacionado Con Cregan Porque creo que Es una de sus Cartas favoritas Creo Creo Entonces He ido un poco Por esa vía No sé Exactamente Si seguirá siendo Igual una de sus Cartas favoritas A día de hoy Es una carta Que tampoco Ya ha perdido Algo de Jugabilidad Bueno Bastante jugabilidad Por el metajuego En el que estamos Pero es una carta Que puede volver Al metajuego Perfectamente En un tiempo Porque es brutal Es muy lenta Pero Es una carta Con un valor infinito Por dos manas Poner cada turno Un 6-6 Es brutal Aparte el arma Tiene mucha durabilidad Bueno La versatilidad También de poder curarte Si estás muy bajo de salud Es una carta muy buena A mi personalmente Es la mecánica O sea La mecánica De reemplazar a tu héroe De destruir a tu héroe Y reemplazarlo Es de la La mecánica Creo que La que más me gusta O de las que más me gustan O sea El hecho de Como quitar tu poder de héroe Y poner a otro Con otro poder de héroe Distinto Bueno Me gusta mucho La verdad Espero que sigan Metiendo cartas En el juego De este estilo Me quedé un poco Con las ganas De que Arthas Hubiese sido así Me quedé un poco Con las ganas Pero bueno Espero que Que Blizzard nos siga Sorprendiendo Con este tipo de mecánicas Y que deciros de Krygan Pues poco que deciros Realmente Otro youtuber Que también os recomiendo Muchísimo Sube arena Sube mazos competitivos También es un jugador Competitivo Porque Está en el equipo De Vodafone Creo Creo que sigue en ese equipo Y bueno Juega también Pues en la liga Rennaros O torneos A nivel Nacional Y bueno Y es un youtuber También bastante Bastante competitivo Bastante Sube mazos Eso Mazos meta Mazos Bastante potentes Mazos que igual Os pueden también ayudar A escalar Y a mejorar Vuestro juego Así que os lo recomiendo Bastante Bastante Sinceramente Y muchos de vosotros Ya le conoceréis Porque llevan muchísimo Muchísimo tiempo Así que bueno Vamos a pasar con el último Con el señor Snoody Quizás muchos de vosotros No le conozcáis Porque no lleva tanto Tanto tiempo A ver Me imagino que sí Si me conocéis a mí Le conocéis a Snoody De sobra Que es muchísimo más conocido Que yo Ha estado en el equipo De Feeling No sé si sigue Movistar Raiders Feeling creo que ya no sigue O bueno Algo así No sé Bueno En definitiva Deciros que A mí En lo personal Me parece Me parece Una de las promesas Del Hearthstone Del Hearthstone Español Junto con Akawonder Y Dalesom Porque A ver Con esto no estoy diciendo Que Feeling No lo sea Ni 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 Josemio Bueno Cualquier otro O sea No estoy menospreciando Al resto Y Poniendo a Snoody En un pedestal Simplemente estoy diciendo Que Es un jugador Que dedica Muchísimas 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 Horas A Hearthstone Es un jugador Que Se toma A Hearthstone Casi como una profesión O sea Yo le he escuchado decir Que se ha pegado Días Jugando 12 horas A Hearthstone O sea Es Tener en cuenta Que una profesión Un jugador profesional La palabra lo dice Profesional De profesión Para ser un jugador Profesional Tienes que dedicarle Mínimo Tus 8 horas diarias Fácil Porque Tienes que dedicarte Como si fuese Una profesión O sea Como si fuese Tu trabajo Y Esta persona Lo hace Realmente O sea Se tira sus 8 horas Diarias Sus 10 Sus 12 Probablemente igual Pues eso 12 horas En 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 tiempos En los que Realmente lo requieran Porque igual Andes igual Un poco apurado de tiempo Están Las fases competitivas Muy cerca Y Realmente pues Necesites Dedicarle Muchísimas Muchísimas Horas al juego Y Y es eso Es que es una persona Que le dedica Muchísimo Muchísimo Tiempo Aparte Tiene talento Y Yo creo que Si sigue por el camino Que Que va Actualmente Va a llegar Va a llegar lejos En el competitivo De Hearthstone No solo a nivel nacional Sino Puede Puede que a nivel mundial Puede que le veamos Es que perfectamente Junto a K.Wonder Y Y Dale Me parecen De las personas Así A nivel De Hearthstone Competitivo O sea Igual Las personas De más nivel No Con esto No quiero decir eso Repito Que el resto No tenga el nivel Sino que igual Dedica igual Menos horas Menos horas Al competitivo O sea A querer dedicarte A esto Sabes A que Hearthstone Sea a tu vida Sea tu vida Porque es que Esta persona Gente como A K.Wonder O Snoody O esta gente Es que No O sea No Igual No busca Igual Pues yo que sé Otro trabajo Lo que sea No no Es que Este es el trabajo Sabes O sea Tus 8 horas O tus 10 horas Eso es tu profesión Eso es tu profesión Sabes Y tener que dedicarle Tantas horas A algo Pues Pues la verdad Es que A mi O sea No sé Mis respetos Es que no No se me ocurre Decir otra cosa La verdad La verdad es que La verdad es que Si Y bueno Que deciros Si Si os gusta El Hearthstone Competitivo Y queréis aprender Es un canal En el que perfectamente Podéis aprender Muchísimas Muchísimas cosas ¿Por qué lo he relacionado Con Van Cleef? Porque bueno Creo que también Es una de sus cartas Favoritas Creo No lo sé Y porque es una carta Extremadamente potente Muy 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 tocha Y bueno Muy competitiva Como él Así que bueno Más que nada Por eso No le he podido sacar Otra relación Así que Así que bueno Ya os digo No Con esto Con lo que voy diciendo Cada uno No quiero O sea No quiero ni menospreciar Al resto Ni nada Son todos Gente estupenda Y Y a su manera Porque es lo bueno Eso es lo bueno Que tenemos Lo bueno que tenemos Es que tenemos Y de lo que nos podemos Aprovechar mucho Es que En la comunidad de Hearthstone De habla hispana Tenemos gente muy distinta Y de uno Te puedes aprovechar De que sube Mazos competitivos Y él es muy bueno De otro Te puedes aprovechar De que es muy divertido De otro Te puedes aprovechar De que Sube mazos muy locos Y Y Y pues bueno Te interesa Jugar esos mazos A ti también Y verlos Sabes O sea Cada uno Tiene su lado bueno O sea Eso es lo bueno Y de eso es lo que De lo que te tienes que quedar De cada uno Con lo bueno De cada uno Eso es lo que Lo que Lo que tenemos que aprovechar ¿No? Todos Así que nada Voy a dejar el vídeo Ya por aquí Que llevo bastante Bastante tiempo hablando Espero que os haya gustado Sinceramente Me gustaría Hacer más vídeos De este estilo Así pues comentando Un poquito Cosas O sea Que no sé Todo Aunque no sea Estar jugando Pues me Me interesa también Comentar O hacer vídeos De este estilo Me gusta bastante Y sobre todo Saber vuestra opinión También Que carta le hubieseis Asignado a Pues a Yo que sé A Krigam O a O a O a O a O a O a O a Josemi ¿No? Por ponerse un ejemplo Al que sea ¿No? En qué carta le hubieseis puesto Vosotros Si estáis de acuerdo Si no Bueno Creo que Bueno Yo lo he hecho En base a A lo que pienso A Pues a A lo que veo También De lo que suelen subir Ellos Y cómo son ellos Y en eso me he basado ¿No? Así que nada Gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os guste Y nada Nos vemos en los siguientes Adiós